amigas y amigos salseros bienvenidos a un vídeo más una receta más y el día de hoy el día de hoy vamos a desocupar rapidito vamos a hacer una salsa bien sencilla pero bien sabrosa bien picosa 100% taquera una salsa que vamos a hacer en la licuadora vamos a hervir nuestro chile serrano ustedes lo pueden hacer en la estufa de su casa yo lo voy a hacer en el asador porque como es una salsa bien taquera vamos a hacer sus respetivos taquitos de cirrlón unos taquitos con cebollitas cilantro limón y bastante de nuestra salsa taquera es bien sencilla de hacer vamos a poner a hervir bastante chile serrano esta salsa ustedes la pueden hacer con serrano jalapeño habanero con los que ustedes gusten en este caso lo voy a hacer con serrano porque me gusta mucho el sabor que le da bastante serrano hervido y lo vamos a licuar con sal ajo y luego vamos a hacer un hilo de aceite puede ser vegetal o de oliva yo en este caso voy a utilizar vegetal y ya que esté bien licuadita que esté bien cremosa vamos a pasar a hacer nuestros entonces como ven si vamos prendiendo nuestro asador en lo que preparamos todo vamos a tener listo nuestros vegetales vamos a divertirnos un ratito vamos a ver que sigue vamos a poner nuestra olla con agua para que empiece a hervir aquí vamos a aventar nuestro chile serrano ya de excavado para cocerlos y que agarren punto antes de licuar todo obviamente ustedes lo pueden hacer en la estufa de su casa nosotros vamos a aprovechar que estamos prendiendo el carrón para los tequitos bueno vamos a empezar a descavar nuestros chiles serranos porque los vamos a aventar a nuestra agua que ya está agarrando nuestra altura y lo vamos a poner un ratito aproximadamente unos 10 minutos ya que esté hirviendo antes de licuar todo voy a aventar los chiles y también tres dientes de ajo todo lo que hierva junto ahorita eso lo que vamos a licuar con un poquito de sal y un hilo de aceite bueno como les comentaba estamos esperando a que empiece a hervir nuestro chile serrano y los ajitos empezando a hervir le vamos a dar unos 10 minutos como comentábamos al inicio es una salsa bien sencilla de hacer tiene bien poquito proceso ya ahorita que pasen los 10 minutos vamos a licuar todo con su sal y el hilo de aceite y va a quedar una salsa cremosa verde brillante fosforescente ahorita que la vean se van a acordar de la mayoría de los tacos una salsa muy común en las taquerías por eso ahorita vamos a preparar unos muy buenos tacos van a ver que buena va a quedar de seguro que la van a tener de modo un ratito podemos ver ya cambiaron de color ya están suavecito y así tal cual hasta otra delito todos 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 los ajitos también todo esto lo vamos a licuar puro puro chile que esté bien picosa los taqueros dicen que las hacen bien picosas para que le ponga un poquito porque luego sale caro el taco bueno pues ya con toda la licuadora vamos a agregar sal al gusto acá aquí le damos nuestro toque y vamos a licuar si ven que batalla la licuadora le vamos a agregar un poquito de el agua que utilizamos para cocer nuestros chiles vamos a agregar un hilo de aceite que esto nos va a dar la nota cremosa que estamos buscando y vamos a ir viendo como cambia de color la cantidad también es el gusto pero vamos a ir viendo cómo el tono de la salsa va cambiando de abajo hacia arriba y formando la textura cremosa que estamos buscando para nuestros tacos. Y pues ya con todo picadito salen dos de cirlón con bastante carne porque taco que hiciera flauta y con la mano porque son para mí bastante ensalada y la estrella de la noche. Y la ventaja de ser el saquero es que tú le pones la cantidad que tú quieras de todo. La salsa está bien sabrosa, tiene un color delicioso, bien picosa. Amigos salseros, pues espero que les haya gustado la receta. Como se pueden dar cuenta, una salsa muy sencilla de hacer con muy poquitos pasos, pero queda una salsa bien sabrosa, bien picosa, bien taquera. La pusimos en este botecito para darle tributo a lo que es una salsa taquera. Siganos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Como el más salsa, ayúdennos dándole like, compartiendo, suscribiéndose al canal, recomiéndenos y nos vemos en el siguiente video, la siguiente semana.